Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Si tus acciones inspiran a los demás a soñar, aprender y hacer más, eres un líder. John Quincy Adams. ¿Qué tal familia cafetera? Estamos de nuevo con ustedes para compartirles los temas gremiales, muy especialmente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. En el día de hoy saludamos, Daniel, muy especialmente a todos los niños de las comunidades cafeteras, ya que ellos son el presente y futuro de nuestras familias caficultoras. Un saludo muy especial para nuestros niños, niñas y adolescentes de las familias cafeteras. Daniel, un cordial saludo. Gracias, Diana. Qué gusto, igualmente, para usted y para toda la familia cafetera. Este es un programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Con el ánimo siempre de mantener informados a todos los asociados, sus familias y la comunidad cafetera del área de influencia. Sean todos bienvenidos. Amigo agricultor, Sembrando Éxito con Nitrozoil llegó para impulsar su cultivo. Por cada cinco bultos que compre de cualquier referencia de nuestros complejos compuestos Nitrozoil, reciba una boleta para que participe por ser uno de los ganadores de 10 bultos de fertilizante Nitrozoil, asistencia técnica personalizada y análisis de suelo. Acérquese al punto de evento autorizado y lleve su cultivo al éxito con Nitrozoil. Entre más fertilizantes Nitrozoil compre, más oportunidades tendrá para ganar. Aplica términos y condiciones. Para más información, visite www.nitrofert.com slash Sembrando Éxito para que conozca la promoción que aplica a su departamento. Promoción válida del 16 de febrero al 30 de abril de 2024. Momento Cooperativo. Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa. Y miren amigos caficultores, las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones a través de sus asambleas generales. En el caso de la cooperativa de caficultores de Antioquia, se celebra Asamblea General de Delegados por el número de asociados que tiene la cooperativa, 11.000 asociados. Por ese número se dificulta realizar Asamblea General de Asociados para la toma de decisiones. Por eso es que cada dos años la cooperativa realiza elección de delegados en sus 54 municipios del área de influencia. Y precisamente amigos asociados, el 13 de marzo se celebró la vigésimo séptima Asamblea General de Delegados en la cual participaron 71 delegados quienes fueron elegidos en cada uno de los municipios, así Diana como usted no lo cuenta, a través de un proceso democrático. Y los delegados que participaron representando al resto de asociados que tiene la cooperativa mostraron un alto grado de madurez y liderazgo cooperativo. Analizaron los pormenores de las cifras del balance, el estado de resultados y los proyectos económicos y sociales de la cooperativa de caficultores de Antioquia. Así es Daniel, y además los delegados tuvieron la oportunidad de manifestar, de contar a través de un ejercicio de diálogo, todas estas necesidades que hay allí en cada uno de sus municipios. Es que amigos caficultores, para esto son escogidos los delegados allá en cada uno de sus municipios. Y mire Daniel, también en la Asamblea se reformó algunos de los artículos del Estatuto de la Cooperativa. Recordemos, amigos asociados, que el Estatuto es esa carta de navegación en donde está enmarcado cada uno de los procesos que la cooperativa tiene delimitados para ustedes los asociados, los dueños de esta empresa. Si usted quiere saber cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos, puede recurrir al Estatuto. Ustedes tienen esta carta de navegación para que estén informados de forma permanente sobre el funcionamiento de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y bueno, uno de estos artículos reformados, precisamente Daniel y amigos caficultores buscando facilitar la habilidad de los nuevos asociados para que disfruten de los programas, de los proyectos y servicios de la cooperativa desde el momento de la aprobación de su ingreso. Entonces se determina que al ingresar el asociado a la cooperativa con solo cancelar el valor de la roda de café, ya aquí está siendo asociado hábil por un año. Y después de un año, entonces ya el asociado continúa siendo hábil, pero siempre y cuando venda café en la cooperativa. Que en este caso, Daniel, también hubo un cambio bien significativo y aprobado por la Asamblea en este estatuto. Claro que sí, Diana. Y además, en esta reforma estatutaria, la Asamblea de Legados determinó que para medir la habilidad de los asociados, para que los asociados sean hábiles con sus obligaciones en la cooperativa, deben vender como mínimo el 40% de su producción estimada en café por medio de la cooperativa. Esto lo que busca, amigos oyentes, es que los asociados a la cooperativa tengan ese sentido de pertenencia por su empresa. Y es por eso, amigos asociados, que los continuamos motivando para que lleven al punto de servicio de compra de café el SICA actualizado. Recordemos que el SICA es un documento que nos entrega el servicio de extensión del municipio, el práctico cafetero del municipio, donde tenemos la radiografía cafetera de cada una de sus fincas para saber cuál es su producción estimada. Y mira, Daniel, en el artículo 78 del Estatuto de la Cooperativa, precisamente en aportes ordinarios, al ingresar a la cooperativa todo asociado debe pagar por concepto de cuota de admisión una suma equivalente al valor de 12.5 kilos de café pergamino tipo federación, o sea, una roba de café al precio de sustentación vigente al momento de la solicitud del ingreso. Aquí el cambio que se presenta es que el valor de la roba de café será el ciento por ciento a título de aportes del asociado. Significa esto, amigos caficultores, que cuando un caficultor ingrese a la cooperativa, el valor de la roba de café va directamente a los aportes, a los ahorros, al fondo que el asociado va haciendo en la medida en que va vendiendo el café y desde que ingresa el caficultor a la cooperativa va a tener aportes. Bueno, amigos asociados, y estos son algunos de los artículos que la Asamblea General de Delegados reformó del Estatuto de la Cooperativa que rige a todos los caficultores que sean asociados de la cooperativa a partir del primero de abril. Y algún caficultor se puede estar preguntando ¿y cómo puede acceder al Estatuto de la Cooperativa? Simplemente en la página web www.cafedeantioquia.com que es la página de la cooperativa, ahí permanece el Estatuto de su cooperativa. En el punto de servicio de compras de café, si quiere acceder al Estatuto, también con los administradores de los puntos de servicio, a desarrollo para el asociado, no lo hacen saber y con todo el gusto también miramos las posibilidades de hacerles llegar el Estatuto. Pero si usted quiere profundizar algo más sobre su cooperativa, sobre el funcionamiento de la cooperativa, los deberes, los derechos de los asociados, debe remitirse al Estatuto, que es esa carta de navegación que tienen ustedes los asociados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. De esta forma entonces, felicitamos a todos los delegados, a los directivos de la cooperativa, a los aliados estratégicos y empleados de la cooperativa por el éxito de esta asamblea que enmarca derroteros de progreso, de participación, integración y solidez cooperativa en todas estas regiones cafeteras que ven cada vez más la importancia, amigos caficultores, de fortalecer sus instituciones cafeteras y garantizar la prestación de este importante servicio como es la comercialización del café, la garantía de compra con valor agregado para beneficio de los asociados y de sus familias. Pero bueno, Daniel, hoy nos acompaña doña Nora Álvarez, ella es la delegada del municipio de Fredonia y con ella entonces tenemos la percepción como vio ella que transcurrió la Asamblea General de Delegados 2024. Adelante, doña Nora. Me pareció maravilloso el espacio compartido en la Asamblea de Delegados, un espacio donde salen a relucir los principios cooperativos, el compromiso, la autonomía, la democracia, donde cada uno tuvimos la oportunidad de compartir y expresar nuestras propias ideas con respecto al tema tratado, entre ellos las propuestas de la reforma estatutaria, todas en buscas del fortalecimiento gremial como del caficultor. Mil y mil gracias de todo corazón por tenernos en cuenta, por las oportunidades que nos dan, ya que son espacios muy participativos. Gracias y mil gracias de nuevo por todo. Don Pedro, ¿cómo está y cómo van sus cultivos? Hola Ingeniero, la familia bien, los cultivos como quedaditos. Le recomiendo que use los fertilizantes de Siamsa, especialistas en mezcla física a la medida y ojo, es una empresa 100% colombiana que tiene 63 años de experiencia como compañía. Qué buen dato Ingeniero, claro que voy a utilizar fertilizantes de Siamsa. En Siamsa, nutrimos el presente del agrocolombiano. Y seguimos resaltando, amigos oyentes, ese altísimo poder de decisión con grado democrático, en el cual los delegados en la Asamblea determinaron invertir la prima de la certificación de comercio justo Fairtrade para continuar el acompañamiento a los asociados y sus familias con los siguientes proyectos. Y mucha atención, porque en la línea estratégica social del Plan de Desarrollo de Comercio Justo, continuaremos fortaleciendo la cultura del cooperativismo caficultor por medio de los talleres de sensibilización cooperativa. Igualmente, la cooperativa continuará afianzando ese empoderamiento de la mujer caficultora a través de procesos de seguridad alimentaria y liderazgo cooperativo. Continuaremos con la estrategia comunicacional, el Plan de Medios, este programa radial Horizonte Cooperativo Caficultor, los mensajes de texto y de voz masivos para los caficultores asociados. Y en la línea estratégica de productividad del Plan de Desarrollo de Comercio Justo, la cooperativa continuará realizando campañas ambientales de fomento de buenas prácticas agrícolas, jornadas de recolección de envases vacíos y agroquímicos, realización de escuelas de campo allá en las comunidades cafeteras, buscando afianzar la productividad y la calidad del café que ustedes, amigos asociados, producen en sus empresas cafeteras. Este año, la cooperativa, también por medio de este Plan de Desarrollo Comercio Justo, llevará a cabo el programa de análisis de suelos. Y también, amigos asociados, uno de los servicios más solicitados por ustedes, los caficultores asociados, allá en las comunidades cafeteras, este año la cooperativa continuará realizando los talleres de reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo, cuadañas, motosierras, despulpadoras y fumigadoras. Y además, Diana, como parte integral de este Plan de Desarrollo de Comercio Justo, la Asamblea aprobó una línea estratégica laboral para llevar a cabo actividades de bienestar laboral con los empleados de la cooperativa. Así es, Daniel. Estas son las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Comercio Justo. Y recordemos, amigos asociados, que este Plan de Desarrollo se alimenta con la prima de comercio justo que equivale a 20 centavos de dólar por libra del café certificado flow que la cooperativa de caficultores de Antioquia venda, lo cual permite fortalecer entonces el fondo común de ustedes, los asociados, y poder continuar entonces acompañándolos con todos estos programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de los asociados y de sus familias. Colinagro logrando agricultores exitosos La mejor opción para aumentar la producción de su cultivo, Agrimins tradicional granulado es la fuente de elementos secundarios y menores que el agricultor colombiano prefiere por su alta calidad y eficiencia. Agrimins granulado, el producto estrella de los agricultores colombianos. Colinagro logrando agricultores exitosos La cooperativa es nuestra expresión regional en ella se ve cultura y desarrollo social Su gestión empresarial ya se ve por todos lados pensando en el bienestar siempre de sus asociados Cooperativa de Caficultores de Antioquia la mejor opción al momento de comercializar su café La cooperativa de Caficultores de Antioquia invita a sus asociados y a la comunidad cafetera a participar de las reuniones informativas Y con el ánimo de articularnos con los asociados y sus familias quienes son la razón de ser de la cooperativa se vienen realizando las reuniones informativas en todos los municipios del área de influencia Estos son momentos muy valiosos para informar sobre el balance económico y social del año 2023 y además poder escuchar a los asociados para retroalimentar y mejorar todos los procesos de la cooperativa Siempre es dar un gusto amigos asociados entregarles un muy buen servicio Y mucha atención porque el sábado 6 de abril estaremos en los siguientes municipios Barbosa Montebello Angelópolis Guadalupe y San Roque En el municipio de Barbosa la reunión será en el auditorio de la CFA frente a la estación de la policía En Montebello se realizará la reunión en el punto de servicio de compras de café En Angelópolis se realizará en el punto de servicio de compras de café En Guadalupe en el centro día En el municipio de San Roque será la reunión informativa en el colegio Presbítero Abraham Jaramillo El domingo 7 de abril estaremos en el municipio de Cisneros Allí la reunión será en el salón parruquial Igualmente este domingo estaremos en Ochalí Corregimiento de Yarumal Allí la reunión se estará realizando en el salón parruquial Y en campamento estaremos realizando reunión informativa el lunes 8 de abril en la Casa de la Cultura diagonal al CDI Los esperamos amigos caficultores para que participen muy activamente de estas reuniones informativas y es muy valioso amigos asociados que nos puedan acompañar con sus familias Amigo asociado diga no al trabajo infantil sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas ellos son el presente y futuro de la caficultura invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia y así amigas y amigos oyentes terminamos nuestro programa en el día de hoy a todos ustedes muchas gracias por preferirnos para estar siempre actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo que haya paz y mucha productividad en sus empresas cafeteras un saludo muy especial y felicidades Horizonte Cooperativo Caficultor un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia Horizonte Cooperativo Caficultor